Bienvenidos a Cocinar para 4. Hoy vamos a preparar unos rápidos y ricos espárragos con vinagreta de tomate, con estos ingredientes que están viendo. Vamos a utilizar unos buenos espárragos que sean de calidad, en conserva nos vale, siempre será más fácil que encontrar los frescos, importante que sean de buena calidad. En una sartén sin aceite de oliva y caliente vamos a poner los espárragos. Y les vamos a dar la vuelta en cuanto empiecen a dorarse. Vamos a conseguir un ligero doradito, procurando naturalmente que no se nos quemen, que queden bonitos y calentitos. Bueno, mientras tanto, en un recipiente, un bol, vamos a poner la mayonesa, pues unas 3 cucharadas aproximadamente. Añadimos un par de tomates picaditos, un poco de cebolleta, una cucharada o una chalota también nos viene bien, y orégano. Completamos con pimienta negra recién molida, un poquito de sal marina y unas gotitas de vinagre de jerez. Vamos a mezclar todo eso a conciencia. Y ya tendremos la receta hecha. Solamente tenemos que esperar que los espárragos acaben de dorarse y servirlos. Ponemos por encima la vinagreta de tomate y a disfrutar de un plato fresco y rico. Espárragos con vinagreta de tomate. Hasta la próxima.